A un país, devastado por el choreo, llega un justiciero, dispuesto a meter por chazos a diestra y siniestra. ¿Quién sos vos? ¡Ivo! Producciones Pabieche Copac, presenta... ¡Es corta la hocha! ¿Así que sos mechera? ¡Ay no! Yo robé porque hay pobreza y falta de inclusión. Acá, lo que falta es inclusión de balas. ¡Toma! 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 ¡Toma, mechenita! ¡Es corta la bocha! ¿Querés ver cómo se trata un chorro? ¡Mirá! ¡Agarra el cuchillo! ¡Mirá! ¡Toma! ¡Mirá, dime la mochila ahora, amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Corta la bocha! ¡Ivo, Ivo! ¡Ivo, Ivo! ¡Ivo, Ivo! ¡Ivo! ¡Ivo! ¡Decí lo tuyo, Ivo! ¡Ivo, Ivo! ¡Decí lo tuyo, Ivo! ¡Dale, porfa! ¡Por cadena 3! ¡Dale, Ivo! ¡Ivo, Ivo! ¡Ivo, Ivo! ¡Decí lo tuyo, Ivo! ¡Es corta la bocha! ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Dale, decime, ¿qué pasa? Tengo que decirte algo. ¿Qué problema? Contame, contame, ¿qué pasa? Tengo un problema que... Tengo corta la... ¡No! No te puedo creer que tenés corta la bocha. No, me dijeron, me dijeron, se comentaba. Me voy, chao. Me voy a la mierda. Es corta la bocha. Estrenó los mejores cines y armerías del país. Me voy, chao. No te puedo creer que tenés corta la bocha.